Buenos días y bienvenidos a MundoMoral.es Y en el vídeo programa de hoy continuaremos con la videocomentación de estos dos PAPANATAS Porque no tienen otro nombre, sinceramente, no tienen otro nombre Y vamos a continuar escuchando pues la suerte de improperios y despropósitos que emanan de sus repugnantes y derecenables bocas Para intentar arrojar un poco de luz y de verdad a este respecto porque al final, a la postre Aquí nadie dice la verdad, aquí todo el mundo dice lo que les sale de la polla Se creen que saben algo y no pueden literalmente respaldar absolutamente ninguna de sus palabras Más allá de con su propia experiencia personal, aparte de sesgada, totalmente racista y totalitarista Pero bueno, continuemos, vamos a continuar Mira esto, vas a sanar, entonces al final lo que hacen es que tienen a un público predispuesto a creer que algo va a suceder Y es una cosa que ocurre en este tipo de grupos Y eso que está escribiendo la misma Marina es muy típico, no solamente en los grupos de consumo de ayahuasca Por ejemplo en las clínicas de cualquier pseudoterapia o cualquier cosa Tienes situaciones similares en las cuales te van generando un hype Mira, es que esto te va a sanar, vas a ver la vida diferente, tal no sé qué Y claro, tú ya cuando pagas y entras en esa dinámica Pues nada, supongo que este señor nunca ha entrado en una tienda de Apple, de productos de Apple Nunca le han hecho un poquito de marketing Este señor, lo dicho, como es asqueroso no se acerca a nadie Entonces pues yo puedo llegar a comprender e incluso sentir lástima por él Porque es que la verdad es que dan bastante pena Y entiendo que nadie le haya intentado nunca enjabonar para venderle un producto Pero bueno, la realidad es que cuando mereces la pena mínimamente Los vendedores siempre van a intentar dorarte la píldora para venderte su producto y encajetártelo y ganar dinero Y esta es la realidad, y eres tú el que se tiene que hacer cargo de sí mismo Para poder discernir si el producto que te venden es necesario o no Es que no quiero seguir repitiéndome, es que al final es lo mismo Esta gente, como aparte son ignorantes e imbéciles Pues lo único que hacen es a lo largo de 32 minutazos Repetir en bucle todo el rato el mismo argumento, todo el rato las mismas palabras Sin realmente añadir nada Porque es que no tienen nada que añadir porque no saben lo que dicen Así que nada, vamos a continuar Porque no... vamos a intentar detener lo menos posible en estas tonterías Porque ya han sido respondidas, y está claro que esta gente, lo dicho, son ignorantes Tú realmente quieres creer que eso va a ocurrir Y estás más predispuesto a lo que ocurra Y una persona predispuesta... ¿Cómo? Que barato no es No, barato no es Pues tú lo pagas y ya... Eso te supone además un refuerzo positivo a creer que eso va a ocurrir Y esto que estáis viendo Marina es paso por paso eso Es muy bueno porque realmente... No, claro, como eres un come fosquitos Yo entiendo que nunca hayas visto lo que es publicidad al gimnasio Pero cuando tú vas al gimnasio y te venden la publicidad Te venden la publicidad de pagar estos tres meses Págalos... o sea, paga un mes Estás de tres, matrícula gratis Y así de paso tienes el cuerpecito guay para veranito Señor, esto es publicidad Ya sé que tú vas de casa a la tienda de los fojitos Y de la tienda de los fojitos a casa Pero entre medias hay gimnasios Mira de vez en cuando la publicidad Y de paso apúntate a uno que te hace falta Y empezarás a darte cuenta de que eso es el mundo real No es que sean una secta vende ayahuasca Son personas que están vendiendo un producto a gente ignorante Punto y final Es obvio que la experiencia que cuenta es verdad Es decir, ella todo esto lo ha vivido Y yo creo que se lo cree Y que eso porque cuenta paso por paso Muchas cosas que son tremendamente lógicas en este entorno Por demasiados posts la ayahuasca crea conexiones neuronales Lo que tú puedes llegar a perder en una drogo adicción En la marihuana Es una mentira, ¿eh? Lo que hacen es sacar de contexto Cuatro papers traduciendo cuatro frases y tal Y te envienden eso Pero bueno, esta misma frase te la repiten Es que ella está repitiendo como loros lo que le han dicho, ¿eh? No, caballero Tú estás repitiendo como lorito lo que te han dicho Porque no, es que llevamos 18 minutos de su vídeo original Y no han introducido todavía ninguna idea nueva Si solamente repetís, repetís, repetís en bucle No sabéis argumentar Porque no tenéis argumentos Pero no, no, no Es Marina Ayer la que habla en bucle Es Marina Ayer Yo soy guay ¿Te ayudas a hacer conexiones neuronales? Cortaste un brazo Mira, muy interesante, ¿eh? Tú escribes aquí, ¿eh? Mi vida ritual de los pueblos amazónicos podría ayudar a combatir El titular con podría, ¿eh? Eso me gusta Tratornos psiquiátricos y activar el mecanismo para producir nuevas neuronas En todas las casas cuestionabas, ¿eh? En una drogo adicción En la marihuana, por ejemplo Que se pierden un montón de neuronas La ayahuasca, digamos, recupo de una droga que a mí me hizo Es algo investigado y cada vez más Una cosa que me chocó Que contó de un cliente Es que tenían un hijo El ejemplo Tenía un autismo ya de un nivel exagerado Porque el niño no podía ni coger una cuchara y comer No hablaba nada Se ponía a dar vueltas alrededor de suyo En plan que era un estado de autismo En el que no puedes llevar la vida normal No te pegas en la cabeza Entonces empezaron a dar microdosis de ayahuasca Y poco a poco el niño empezó Importante Esto es una cosa que le han contado a ella No que ha visto ella, ¿eh? Claro, claro, claro Lo mismo te digo Tampafosquitos Lo mismo te digo Que quiero juzgar No quitó el autismo Pero sí disminuyó el grado Aparte de una dieta saludable Que le hicieron Porque yo, por ejemplo Tirando de testimonios similares Con pamies y con plantas también que curaban cosas Ahí lo tienes Testimonios similares Es decir, te pones al mismo nivel Vas a decir un argumento exactamente el mismo que ella Vas a estar al mismo nivel intelectual Pero como lo dices tú En tu cabeza Va a sonar espectacular Y va a estar correcto Y como lo dice ella Va a estar mal Señor, estás al mismo nivel que ella Y el argumento que vas a decir ahora Va a estar literal Al mismo nivel que el de ella Y va a tener exactamente la misma validez argumentativa La misma Es decir, nula Pero adelante, dilo Y créete superior Porque es que estás demostrando Que te crees superior Aunque luego tú vengas aquí Y me contraargumentes Y me respondas Pues no Porque Munda Moral me odia Porque señor Se llama proyección Deja de proyectarte De acuerdo Deja de proyectarte sobre María Ayers Y gente como ella Y empieza a ser alguien Que merezca la pena de verdad Porque estás demostrando Que no lo eres Al final logré llegar A unos correos Que me llevaron a páginas De venta de esos productos Es decir, que la propia gente Que contaba estos testimonios Era gente que luego Te estaba vendiendo el producto Que muchas veces Al final Cuando el que vende el producto Controla el testimonio Mucho cuidado Porque te puede estar contando cualquier mierda Otro caso Este me hizo mucha gracia El de una mujer rusa Fue a un retiro de ayahuasca Y la primera noche Se lo tomó Y la tía empezó tal que A tener como el mayor orgasmo De su vida Todo el mundo que estaba En el retiro Teniendo las visiones de ayahuasca Se empezó a descojonar Porque era como Yo se lo he visto Cuando estaba dentro Se empezó a ahogar la tía Pobre Y le dieron marihuana Para ahogarse Yo en 30 años que llevo con mi marido Con el orgasmo también Sí, sí, sí Puso así Tal cual como lo ha hecho ella Y luego se empezó a ahogar Fueron fuera Y le empezaron a dar marihuana Esa fue la Obviamente Es que Vamos a ver Es que Es increíble A mí lo que me parece increíble Lo digo de verdad Es que esto lo veo Muy habitualmente En la sociedad española De hoy en día La gente dice en voz alta Los mismos argumentos Que desargumentan Lo que ellos están diciendo Pero son incapaces De darse cuenta De que lo están haciendo Vamos a ver Tú estás en un entorno ¿Vale? Tú eres una persona Cuando te lo defiende Y estás en un entorno En que se te está vendiendo Una sustancia psicoactiva En el que te ha dado Unos efectos negativos En este sentido Pues fuertes No por los orgasmos Sino porque la chica Como presuntamente Este señor comenta El señor Sesgos comenta Se empezó a ahogar Habría que ver Si se está ahogando de verdad Porque este señor Un caballo y dice que ha visto Un unicornio alado Porque vamos Es increíble como tergiversan La realidad Pero bueno Demos Aceptemos pulpo Como animal de compañía Y demos por cierta La versión de este señor Cayendo un poco también En su saco De validar cosas Que son indemostrables ¿No? Pero bueno Lo dicho Ok Esta chica le da un orgasmo Se ahoga La llevan fuera Y como se está ahogando Por culpa de haber ingerido Una sustancia psicoactiva Basada en el principio activo Del DMT Tienen a bien Darle marihuana ¿Tú te quedas ahí? ¿Confías en el criterio De esa gente? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿De verdad? Pues es que ya me lo has dicho todo O sea Es que Vamos a ver Esto es como los chavales Que se van de fiesta Los viernes o los sábados Se meten hasta el culo De cocaína O de O de speed O de cualquier mierda así O por lo menos Tienen fetas Y cuando sienten Que les da Dar un ataque y cari De tres por de cojones Cogen y se fuman un porro Para relajarse Bueno pues es que Esa gente ya te está diciendo Cuál es su nivel intelectual Si es que está quedando claro Que esa gente Se está Están granjeando Su propia destrucción Y su propia aniquilación Pero bueno Déjales En su libertad Que se jodan la vida Como quieran Ay es que son unas Victimitas innovantes Preocúpate de ti Preocúpate de ti Que te la marinera tú Preocúpate de ti Tienes que hablar de los demás Todo el mundo ahí Está drogado No había ningún tipo De asistencia médica De ningún tipo La solución fue esa Imagino que estuvo ahí fuera Yo que sé Yo es que estaba dentro No sé cuántas horas Hasta que La gente Una cosa que Tamayo el salvador de la humanidad Qué importante Es que la gente Tiene un orgasmo Con ser algo bueno Pero por ejemplo Los procesos de anoxia Es decir De ausencia de oxígeno En el cerebro Si no me falla la memoria Ahora mismo También pueden producir orgasmos Lo cual no quiere decir Que asfixiaste sea O sea bueno Por esto la gente Que se hace la asfixia Auterótica Algunos acaban muriendo Como David Carradine El famoso actor de Bueno mire Es que Es que Esto es sacar Es como Mira una vez Escuché en un vídeo de Youtube Y me resuena Y lo voy a decir Para parecer inteligente Mira También te puedes poner Unos electrodos En la punta de la polla Soltarte Una descarga eléctrica Y eyacular Es que ¿Qué coño estás diciendo? ¿Qué tiene que ver Las churras con las meninas? ¿Qué tienen que ver Los ladrillos Con hacer la declaración de la renta? Que no tiene nada que ver Pero yo lo saco Y yo lo digo Porque como las palabras Son las mismas Como el sustantivo A Es sinónimo del sustantivo B Pues yo lo digo Quedo súper inteligente Con los ignorantes Que no tengan Ni puta idea de nada Y sigo pa'lante Y a monetizar los vídeos Y a monetizar La puta mediocridad intelectual Vete a comer fojitos Es que no tengo más que decir A esta gentuza ya Es increíble Y sigue Suma y sigue Suma y sigue O sea que Te da un orgasmo No quiere decir Que sea bueno No significa que te estás muriendo Por ejemplo Respirar Que tú respires Y te sientas bien No quiere decir Que sea bueno Porque respirar También te mata Porque cuanto más respiras Más te acercas Al día de tu muerte Así que cuidado Que respirar No es tan bueno Desarrollar algo nuevo Novedoso Te gastas una pasta Y no le salía bien Perdía un montón de dinero Entonces el tío ya como que Voy a ver con la llamasca Y voy a ver qué es Quiero ver lo que yo puedo llegar a ser Para mi trabajo Porque está muy rayada Con que esto no está funcionando La experiencia no te enseña Exactamente lo que quieres A veces sí Pero sí te enseña lo que necesitas A mí me hizo varias visiones Es verdad que yo a la hora de tomar eso Primero tomé un poquito Digamos tomé Imagínate esto es un vaso Puesto de la mitad Al principio me puse un poco A llorar Porque decía La dosis de A tu rollo eh La dosis de Volvemos a lo mismo Responsabilidad Tú verás lo que te metes Lo de que no te enseña lo que quieres Sino lo que necesitas Es una frase que yo he escuchado Cientos de veces En el entorno pseudocientífico Porque al final Qué casualidad que nunca Estas cosas te dan lo que quieres Sino que te da algo Que tú no sabías que necesitabas Pero de repente Es el héroe que Gotham necesita Pero no el que Sí, sí, sí Pues ya está Es que volvemos a lo mismo Señores Tú verás lo que te crees Tú verás lo que te crees Si tú vas con una premisa Y un vendeumos te dice Yo entiendo que tú Quieres la premisa A Pero te voy a plantear La premisa B Y la vas a aceptar Y tú coges y la aceptas Pues es que Te lo mereces Te mereces todos los males Que te ocurran Por ignorante Aprende Aprovechate Hasta cierto punto De las cosas negativas Que van a adherir De tu puta ignorancia Y mediocridad mental Y entonces Utiliza eso Como pretexto para madurar Y ser un poquito más humano Y menos puto animal Pero no No pasa nada Señores Acuérdense Niñatos De 30 años Sí, al final es eso Si ves el capítulo número 2 Del reportaje que hice Al final Son mierdas que ellos Te meten en la cabeza De repente has descubierto Una nueva vocación Una nueva necesidad Y seguramente tendrá mucha relación ¿No? Seguramente Marina ¿Qué has descubierto para su trabajo? Oh, blanquear ¿No? Difundir la cuenta de Instagram De esa chica que hace Estos retiros ¿Sabes? Es como Hostia, qué casualidad Que eso que has descubierto Beneficia al gurú de turno ¿Sabes? Voy a hacerme cara a su partido Conectarnos Qué casualidad Bueno, pues volvemos a lo mismo Tú verás Si quieres Primero Hacer eso Si eres tan ignorante Como para hacerlo Y luego también está la otra parte Tú verás Si eres lo suficientemente ignorante Gilipollas Como para seguir Escuchar Y prestar atención Y validar Lo que diga una persona Que hace eso Señores Que esto es la libertad No sé Es que la libertad No es hacer lo que a usted Le parezca correcto Y lo demás censurarlo Eso no es libertad Eso es totalitarismo Que es lo que son ustedes Libertad es precisamente Dar cabida A toda esta gentuza Y por desgracia Gentuza como ustedes Que lo único que quieren Es mermar Y cercenar la libertad Para imponer Sus putas ideas Filofascistas totalitarias Hijos de puta Los puntos Del pasado al presente Es muy fácil O sea Del presente al pasado Es muy fácil Porque al final Lo que estás haciendo es Ad hoc Buscando una explicación Es como yo No, mira Tomé un Ad hoc Ad hoc Ad hoc Ha dicho ad hoc Yo no escucho Ad hoc Yo escucho Jarró Yo escucho Jarró Por favor Por favor Que no sabe Ni pronunciar Las palabras Que a este señor Le quitas el fosquito De la mano Y ha perdido Su razón ontológica Para existir Increíble De verdad Ad hoc Tóquense los cojones Ad hoc Tóquense los cojones Me parece increíble De verdad Me parece increíble Que esta gente Tenga permiso Para odar Me parece increíble Pero bueno Ayahuasca Me dio un brote psicótico Salía al monte Pero eso luego Me ayudó a entender Que yo era una persona mortal Y que tenía que poner límites Lo cual lo que dice Que te dé un brote psicótico Es algo bueno Sabes Como que al final Todas las personas Intentan racionalizar Lo que les pasa Pero que siempre Que casualidad Es increíble La proyección más grande Que tiene esta persona Y como al final Vuelca sobre los demás La propia sintomatología Que él está describiendo De una manera Abismal Es increíble Esta persona Yo creo que directamente Sin temor a equivocarme La podríamos catalogar De enfermo de psicosis O sea Esta persona tiene psicosis No vive conectada Con el mundo real Así de sencillo No vive en el mundo real O sea Las cosas que dice Las cosas Las barbaridades Que está soltando Por esa boca de mierda No se adecuan Para nada El contexto en el que está O sea No es consciente De lo que está haciendo Realmente esta persona No es consciente O sea Psicosis Es que no lo calificaría Otra cosa inferior A psicosis Vaya tela Estas mierdas Nunca te dan lo que quieres Sino lo que necesitas Y esto que necesitas Es algo que además Beneficia al gurú de turno Y al grupo sectario En el que estés O la sedioterapia En la que estés metido Y tal Yo no dudo que seguramente Marina Igual ahora lo cuento Pero cuando se lo tomó No pues obviamente Es una droga ¿No? O te hizo sentir De X manera Y entonces la gurú de esa de turno Le dijo Mira Pues ahora has descubierto Lo que quiere el ayahuasca Es que realmente Tú difundas eso en el mundo Porque el mundo tiene que saber Esta verdad Que mucha gente desconoce Y además hay mucha gente Que habla sin saber Y tal Entonces ella es Hostia es verdad No sabía que necesitaba eso No sé yo Agua, agua, agua No me pasa Igual no bebo agua Porque no se puede beber agua Solamente puedes Entonces empecé a beber agüitas Bueno un poco nada Que embuche Y ya y me tumbé Y dije venga me voy a dormir Y fum Vino su presencia La llahuasca tiene un espíritu El espíritu es el espíritu de la planta Ya con todo mi conocimiento Todo a mi alrededor es espíritu Hay espíritus por todos lados Lo que pasa Es que no quiero repetirme Pero es que tampoco quiero estar Todo el rato callado Señores Una persona que les está diciendo El espíritu de la planta Llegó Me habló Todo éramos espíritu Si ustedes dan validez A lo que esta persona dice Pues ya han demostrado Su capacidad intelectual No hay más que decir Y vuelvo a reiterar Si ustedes se creen estas cosas Se merecen ser estafados Para que sí Para que aprendan Es que no hay más O sea Así se aprende en esta vida Nosotros no lo vemos Igual que nuestros sentidos No están capacitados Para ver las ondas Que suelta la televisión Las ondas wifi El mundo ese astral Que se ve en la ayahuasca Y los espíritus que vienen Eso solamente lo puedes conectar Estando en una frecuencia determinada Y esa frecuencia es alternada Oli Primero deciros que era Conciencia alterada No alternada No sé Básicamente esa frecuencia alterada Y ese estado en el que llegas En la ayahuasca Digamos que donde te comunicas Con entes Por decirlo de alguna manera Y con la presencia de la ayahuasca También se puede llegar A través de la meditación Muchos años Mucha práctica Muchas horas Cuestión diaria de meditar Y meditar a tope Eso también se puede llegar a hacer O sea realmente con meditación Y meditaciones muy profundas Y convertirte en un maestro Del silencio Eso también lo puedes llegar A lograr Pero es muy difícil Y me tiene un riki también Puedes ver espíritus y luces Y todo eso Te chicas de M también No sé cómo explicarlo Pero tenía un sentimiento súper bueno Tú te imaginas que vas a un bar Y pides un bocata de patatas Y te dice Tú quieres un bocata de patatas Pero lo que realmente necesitas Es un bocata de calamares Y te lo dan Y lo vendes como un triunfo Es lo que hace esta gente Vuelvo a lo mismo Señores Vuelvo a lo mismo Si ocurre eso Y lo aceptas El problema eres tú No el señor que te lo ofrece Y me dijo como de Háblale tal A ver si lo puedes sacar de ahí De alguna manera Porque estoy muy bien con él Y él se presentó Y se presentó súper amable Súper cálida Digamos no sé cómo explicarlo Pero tenía un sentimiento súper bueno Me sacó toda la mierda literal Había cagado mi vida por ahí Me limpió Yo no sé ni de qué Porque no lo sé Porque no lo decía Y empecé a tener las visiones Una de ellas fue Acerca de un primo mío en Ucrania Que es un primo cercano Yo me llevo muy bien con él Y él está ahora mismo en la guerra Digamos no está en la guerra Porque tiene Que ella ha dicho Me limpió No sé de qué Pero me limpió Y esa es una característica Que yo también he visto muchas veces En las pseudo terapias Del ámbito psicológico Que a alguien le dicen No, te meten un trauma Te meten algo Que tú realmente no tienes Se lo inventan Te generan un problema Y luego te curan de ese problema Por ejemplo Muchas de las Señores No quiero repetirme Si ustedes van a algún lugar Ustedes no tienen ningún problema Se inventan un problema Y ustedes se lo creen Ustedes son el problema Así de claro Continuaremos en el próximo día El programa Muy a mi pesar Deseando que esto se acabe Esta tortura Este suplicio Se acabe cuando antes Así que muchas gracias por vernos Sigan conectados Y nos vemos En el próximo video programa Hasta pronto